Después de vencer 1 por 0 al Santa Tecla en el partido de vuelta por las semifinales del torneo, Club Deportivo Dragón logró el boleto para disputar la final del torneo clausura, siendo esta su sexta final en la historia del equipo desde su fundación en 1939. Los mitológicos han retornado a los entrenamientos desde el lunes y preparan el partido que enfrentarán a sus vecinos de la ciudad, Club Deportivo Águila, en una final inédita. La clave fue la humildad, la lucha que pusimos cada uno de los compañeros, y eso fue lo que nos dio el pase para estar acá en la final. Nuestra parte estamos todos muy contentos, motivados, sabemos que respetamos a Águila, que es un gran rival, pero no te digo, el domingo es nuestro último partido y si queremos salir bien tenemos que ganar. Sabemos que es mi segunda final y como tú lo decías, recordando, podría decir yo, malos momentos porque no se pudo ganar, pero aquí tenemos una segunda oportunidad y esperamos esta vez sí poder ser campeones. Va a ser muy difícil, pero también, como le he dicho a varios medios de comunicación, que si estamos en una final es porque algo bueno tenemos. A este equipo le sobreviven cinco jugadores que disputaron la última final, que perdieron ante Isidro Metapan en el torneo clausura 2014, bajo el mando de Nelson Ancheta. Herbert Ulloa fue parte de ese equipo que disputara esa final. Personalmente soy de los responsables de que se haya perdido la final pasada por errar el penal, pero yo creo que ahora tenemos una oportunidad de reivindicar y qué bonito que sea con el equipo hermano de San Miguel. No va a ser fácil para ninguno de los dos el partido, así que vamos con la mentalidad de ser campeones. Dios mediante, vamos a trabajar mucho para lograrlo. Omar Sevilla, técnico principal del equipo, también tiene pasado emplumado, sin embargo, está consciente del partido que se disputa en buscar su primer título como técnico principal en primera división. Nos sentimos muy contentos, nuestro grupo y algunos muchachos ya estuvieron en algunas finales. Es mínimo, pero la mayoría pues es primera vez quizás y luego todos estamos muy contentos, muy motivados. Sabemos de que los dos equipos tenemos las mismas posibilidades, sabemos de que siempre hay un favorito y en este momento Águila es, por la misma razón de que en la tabla de posiciones se manejó siempre en un primer lugar y porque es un equipo que ha venido armado desde varios años. Y en este momento vino a explotar ese fruto que durante tres, cuatro años Águila ha venido trabajando junto. De esta forma, los mitológicos de Club Deportivo Dragón preparan el partido por la final de este torneo clausura el próximo domingo enfrentando en el derbi de la Ciudad de San Miguel a Club Deportivo Águila en el monumental Estadio Cuscatlán. Desde el Juan Francisco Barrasa en la Perla de Oriente, Ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informo para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.